Con respecto al espionaje, no nos sorprende. Lo que vemos en el Partido Popular de Madrid es un nuevo episodio por rendición de cuentas entre, en este caso, un concejal presidente de Latina y sus órganos de gobierno, lo cual de nuevo vuelve a ser muy negativo para la calidad democrática, para la reputación que deberían tener los representantes políticos y, sobre todo, para la reputación de una institución como es en el Ayuntamiento, puesto que estamos hablando de un concejal presidente del Distrito de Latina. Yo creo que esa debería ser la forma en la que los políticos hacemos nuestro trabajo, recuperar también la calidad democrática. Es uno de los objetivos que, como sabéis, tiene el Grupo Municipal Socialista y yo en primera persona, porque no voy a consentir, y lo digo bien alto, que el señor Almeida me ataque a mí de haber llevado la violencia a los plenos del Ayuntamiento. La violencia y la crispación la vemos todos los días en la calle de Madrid, la vamos a volver a ver, lamentablemente, en una trastorada que está convocada por la ultraderecha y que no llega a espacios como el Ministerio de Agricultura, como la delegación del Gobierno, como estamos viendo en otras comunidades autónomas, sino que está pensada para seguir acosando la sede del Partido Socialista en Ferraz. Estos son los hechos y, por lo tanto, esta violencia y crispación forma parte de una manera de hacer política del alcalde de Madrid, que yo, desde luego, denuncio, reprocho, y creo que si trabajáramos en el diálogo y el consenso, los madrileños verían los representantes políticos, personas implicadas en el día a día de mejorar la vida de Madrid. Muchísimas gracias.